Bueno, buenas tardes. Empezamos con las presentaciones de la última parte. Esta última mesa será más explicando un poco las novedades y lo que nos gustaría es un poco, casi que hubiera más debate, más participación entre todos, porque nosotros podemos intervenir poco. Explicamos un poco, planteamos los temas y lo bonito sería que entre todos no tengáis vergüenza de pedir el micro y preguntar lo que queráis. Voy a empezar a presentar a mis compañeros de mesa. Primero que no, tenemos aquí al doctor Joaquín Rueda, él es médico, genetista clínico, catedrático de la Facultad de Medicina de Miguel Hernández, del que ha sido decano, director de la Unidad de Genética del Hospital de Vista Hermosa en Alicante, dedicación especial en la reproducción humana y el diagnóstico prenatal, miembro, y esto creo que es muy importante, miembro de la Comisión Nacional de Genética Clínica y de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Esto es un privilegio poder contar con personas de este nivel porque nos pueden resolver muchas dudas. Tiene muchísimas publicaciones en el campo de la genética y ha sido miembro del Comité de Ética y de DGP de la Asociación Española de Genética Humana. Luego tenemos a doctor Vicente Bellver, capella, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y director del Departamento de Filosofía del Derecho y de Política de la Universidad de Valencia, miembro del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana y en la actualidad del Comité de Bioética de España. Hablaremos con él de aspectos más éticos, evidentemente. Y luego por último tenemos a José y a Aida, a ellos no les voy a presentar más a nivel personal porque eso ya lo decidirán ellos, ellos están aquí en calidad de testimonio de una pareja que nos quieren contar, nos van a contar un poco su historia relacionada con el beneficio de estas tecnologías de selección embrionaria, de todo esto que hemos estado hablando. Ellos podrán profundizar hasta donde quieran, nos pueden contar lo que ellos consideren, su experiencia vital un poco representan a las parejas con las que nosotros trabajamos porque en realidad todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por los pacientes y si no existiera un paciente no existiríamos nosotros, está claro. Entonces un poco su testimonio nos va a ayudar a ponerle un poco de realidad a todo lo que nosotros realmente hacemos todos los días en los laboratorios. Entonces antes que nada tenemos un pequeño guión, no sé si lo vamos a seguir o no, un poco sobre la marcha, vamos improvisando. A nivel de introducción lo que nos llega a esta mesa es a plantear los avances en la genómica, es decir, nosotros estamos en un momento ahora de la historia en que por primera vez desde el año 2003 podemos acceder al genoma humano, es decir, el genoma se secuenció, se secuenció significa que sabemos todas las letritas del ADN, las tenemos en un archivo y ahora podemos interrogarlo, es decir, desde hace pocos años aparecieron dos tecnologías, primero los microarrays que se han comentado un poco aquí y ahora ya las técnicas de secuenciación masiva que nos permiten por primera vez en nuestra historia como especie humana podemos interrogar nuestro genoma en un solo ensayo de manera directa y podemos encontrar cosas que a veces sabemos lo que son y a veces no sabemos lo que son, entonces esto nos plantea una serie de debates, de dilemas, éticos, de diagnóstico, retos, entonces yo quería un poco empezar por ahí, es decir, los avances de la genómica que nos han llevado a donde estamos, un poco hasta donde nos llegan, es decir, cuáles son las fronteras de todo el conocimiento que estamos teniendo, insisto, por primera vez nosotros estamos todos en primero de esto, en primero de genómica porque esto es muy reciente, entonces nada, primero introducir el debate y saber las opiniones. Bueno, pues buenas tardes, yo para los que nos ponemos la bata y tenemos la mesa de la bata y la mesa con los pacientes, el estar aquí con pacientes, pues yo lo considero un privilegio y en ese sentido pues quería agradecer a la fundación y a los organizadores el permitirme estar aquí y en la sala hay gente que sabe mucho más que yo de esto, así que sentiros libres de cortarme o de decirme otras cosas, aunque estemos en primero, como dice esto, que eso está bien. Bueno, un poco para los que no sean profesionales del tema, quizá podríamos decir lo que es el exoma, lo que es el genoma. Si cogemos todo el ADN que tenemos, pues el 50% de ese ADN son secuencias repetidas, del otro 50 el 25, o sea la mitad de ese 50, no es codificante, no sirve para fabricar una proteína, de manera que nos quedamos con el 25% restante, que son los genes, y de ese 25% restante, en realidad, la mayor parte de ellos, pues son otro tipo de secuencias, intrones, etcétera, y solo un 2% del total es lo que está codificando una proteína. A ese 1,5 o 2% es a lo que, si lo secuenciamos y miramos toda la estructura que tiene, es lo que denominamos exoma, estudio de exoma, y si estudiamos todo el gen, es decir, el 25% ese que teníamos del ADN, pues es lo que llamamos genoma. ¿Qué diferencias prácticas puede haber de uno a otro? Pues si secuenciamos el exoma, estamos secuenciando la mayor parte de, cuando se altera, la mayor parte de causas de enfermedades, pero no todas. Es decir, tenemos enfermedades que sabemos hoy que se producen porque hay alteraciones fuera de ese 2%, para lo cual tendríamos que secuenciar el genoma entero. Entonces, cada vez me diréis, bueno, pues ¿por qué no secuenciamos? Como hemos dicho toda la vida, es decir, ¿cuánto más azúcar, más dulce? Es verdad, ¿no? Y llegará un momento en que lo podamos hacer, secuenciar todo para tener la máxima información. Lo que pasa que, como ya se ha comentado en la mesa anterior, a mayor información, mayor incertidumbre. De manera que, en el diagnóstico actual, pues estamos empezando a secuenciar el exoma, pero lo que hacemos es seleccionar una serie de genes, es decir, utilizamos paneles de genes que conocemos bien y que nos dan menos incertidumbres. Y cuanto más nos extendamos hacia el genoma, más incertidumbres. Las incertidumbres son, pues, todas aquellas variantes que somos incapaces de explicar. Cada uno de nosotros tiene miles y miles y miles de variantes. Algunas sí las conocemos que están relacionadas con enfermedades y otras no. Entonces, pues esto es importante, porque habíamos comentado antes que, a veces, si estudiamos mucho podemos no llegar a ninguna conclusión para decir al paciente. Yo no sé si corto aquí. Tú, habla. No, un poco es eso, es explicar un poco, hacer divulgación y esto mismo. Es decir, la diferencia entre exoma y genoma es muy importante, aunque a lo mejor técnicamente parece una cosa rara, pero eso sí que empieza a limitar un poco las capacidades de detección de las cosas que queremos encontrar en nuestros pacientes. Eso ha representado y está representando ahora mismo un hito en nuestros laboratorios. Es decir, es la primera vez que podíamos, como decía antes, en un solo análisis, estudiar todos los exones, todas las regiones del ADN que significan algo a nivel de proteína y que nos pueden ayudar en el diagnóstico. Eso es un avance. Siguiendo en el debate, la pregunta de la ¿hacia dónde vamos? ¿Ecución de exoma y genoma? Evidentemente no te voy a preguntar del genoma y de exoma, pero sí hacia dónde vamos. Es decir, un poco introducir todos estos avances técnicos realmente a nosotros como comunidad, como especie humana, ¿hacia dónde nos podría llegar todo esto? Es una pregunta difícil. Bueno, en primer lugar, yo también quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa y sobre todo felicitar a la Fundación por esta iniciativa que me parece extraordinariamente interesante, así como el formato elegido para desarrollarla. Y incluso pienso que el testimonio de personas directamente afectadas por la situación pues aporta un punto de vista que no siempre se tiene en cuenta. Y el que haya un científico, un jurista y un representante de los pacientes, pues creo que le da una visión integral a la cuestión. Pero quizá me podrán decir, y tienen razón, si lo dicen, que claro, me estoy enrollando porque no tengo mucho que decir al respecto del futuro. Y no es que no tenga mucho que decir respecto al futuro, sino que creo que es que esta pregunta, yo agradezco que se me plantee, pero entiendo que se me plantea más como ciudadano que como experto jurista, porque los juristas no tenemos una bola mágica para adivinar el futuro. Entonces, yo voy a contestar más bien como ciudadano. Y por tanto, sintiéndome en igualdad de condiciones que cualquier otro de los que está en la mesa o entre el público. Entonces, yo veo que el momento presente es muy interesante porque se producen, como siempre en la historia de la humanidad, pues avances y retrocesos. Evidentemente, cada uno identificará unos avances y unos retrocesos. No todos tendremos ese juicio compartido. Lo digo por qué. Porque yo entiendo que en el campo de la defensa de la dignidad humana en relación con las biotecnologías que contribuyen a la procreación humana, se asiste a dos fenómenos que pienso que se pueden integrar, pero que ahora mismo presentan ciertas tensiones. Por un lado, tenemos la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2007. Es un hito en la historia de la humanidad. Hay hitos tecnológicos y hay también incluso hitos jurídicos. Este es un hito jurídico en el que por fin se reconoce que las personas con discapacidad son exactamente iguales que las demás. Y que, por tanto, toda nuestra sociedad se tiene que concebir desde el origen para que esas personas no se sientan discriminadas. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos construido la sociedad de manera que se encontraban barreras allí donde intentaban ir. Por tanto, pienso que la Convención ha constituido un hito en el progreso de la humanidad. Por otro lado, nos encontramos con una situación en la que hay unas tecnologías de las que se nos han hablado antes, reproductivas, que ofrecen una cantidad de información ingente, difícil de manejar, no solo por los pacientes, sino por los propios profesionales, porque esa información debe ser interpretada y se interpreta siempre desde unas determinadas categorías. Por tanto, una tecnología que nos proporciona una información ingente y cada vez mayor, y al mismo tiempo una tecnología que nos proporciona una capacidad de incidir sobre la vida humana en sus orígenes, es también cada vez mayor. Riesgo evidente, que creo que a nadie se nos escapa, lo que se conoce hoy en día como la eugenesia liberal. Afortunadamente, estos modelos de eugenesia autoritaria que se vivieron en los países más desarrollados del mundo a principios del siglo XX, están lejos de nuestro imaginario colectivo. Nadie se plantea ni de lejos ir en esa dirección. Pero cuidado, porque a lo mejor podamos en determinados momentos estar contribuyendo a título individual a generar esas lógicas en las que lo que se busca es el hijo perfecto. ¿Por qué? Como se decía también antes en la intervención, no es lo mismo conocer una información acerca de un problema genético asociado a un gen con una enfermedad muy grave que conocer una información sobre posibles evoluciones, determinadas características, y en esa lógica es muy fácil que entre una persona que diga bueno, ya que estoy aquí, ¿por qué no? Entonces, el problema es que regular eso jurídicamente es muy difícil. Es fundamental que se genere una cultura que nos lleve a adoptar planteamientos sensatos. Y mi pregunta es si la cultura consumista en la que estamos instalados puede articular los mimbres para que la cultura en materia reproductiva sea razonable y sensata. Caramba, con el ciudadano. Pues nada, me ha encantado, la verdad es que yo estaba apuntando aquí conforme ibas hablando porque efectivamente la ley tendrá que poner los límites, tendrá que poner la frontera, pero luego tendremos que hacer una reflexión profunda cada uno de nosotros, porque la ley al final harán juristas que un poco responderán a las peticiones de la sociedad. Depende de la sociedad que queramos ser, pues esto me parece súper interesante y luego abundaremos cuando hablemos sobre los aspectos éticos de la investigación en embriones, por acabar con la ronda de la mesa. Bueno, al final, lo que os decía al principio, ellos nos van a contar hasta donde quieran, ellos son una pareja, yo voy un poco a introducir el tema si os parece bien, o vosotros sentiros libres de decir lo que sea, porque al fin y al cabo se trata de eso. Bueno, es una pareja que se sometieron a técnicas de diagnóstico genético porque tenían una historia reproductiva compleja, de abortos, malformaciones intraútero, bastante complicada. Al final, para hacerlo corto y que lo cuenten ellos, se hicieron una selección embrionaria, una selección embrionaria que dio lugar al nacimiento de un niño sano, del trastorno hereditario que ellos eran portadores. Este sería un poco el resumen así, sin entrar en detalles de nada más. Entonces, el síndrome, salió Burgaon-Brens, sobre todo esto lo sabemos, tal. Síndromes, hay muchísimos, en este caso hablábamos del síndrome de Escobar, es una enfermedad bastante grave. Entonces, yo ahora os voy a ceder la palabra, hasta que os canseis, podéis decir lo que queráis, y bueno, puedo contarnos vuestra experiencia. Bueno, en primer lugar, agradecer que nos hayáis dado la oportunidad de estar aquí, como caso práctico, ¿no? De año. Y es verdad que tenemos mucho que agradecer también, en este caso, a la genética, porque como bien ha comentado Xavier, nosotros, bueno, Aida y José, padres de dos niños, en primer lugar, tuvimos, tenemos un niño sano de 9 años, y el segundo, gracias a la genética, pues ahora tiene hoy en día 20 meses. Pero, en ese impas, bueno, es que nos tenemos acostumbrados a hablar en el público, perdón. En el 2011, nos planteamos tener familia, dar un hermanito o hermanita, y nos encontramos que, bueno, todo iba bien, hasta que la semana 12, en la ecodoppler de la semana 12, tenía un pliegue nucal descomunal, y, bueno, había malformación. Entonces, ha habido tres interrupciones y las tres lo mismo. Entonces, bueno, fuimos de un lado para otro, de unos centros para otros, buscando respuestas, porque, claro, queríamos saber el por qué ocurría esto. Desconocíamos el campo de la genética, no teníamos ni idea, hasta que, cuando lo sufres, pues entonces, es cuando acudes a, no sé, al primero médico, genetista, lo que sea, que te van enviando de un sitio a otro, de un centro te remiten a otro, de otro a otro, y, bueno, nos sentíamos un poquito una pelota de ping-pong, porque no conocíamos esto, y íbamos donde nos remitían, vamos. Es que todos los análisis que nos hacían, tanto a nosotros, no sé si se escucha, tanto a nosotros como con las biopsias coriales, pues salía todo bien, todo salía estupendo, pero, claro, había una gran malformación. Entonces, pues, de un médico nos pasaban a otro, fijaros, a ver aquí si os pueden decir otra cosa, y al final, pues, lo único que quisimos era saber qué es lo que pasaba, porque él estaba sano, yo estoy sana, el hijo que teníamos estaba sano, qué pasaba, no sabíamos qué pasaba, y ya, más que nada era, ya no buscar otro, tener un hijo, era buscar qué es lo que nos estaba pasando. Y, por casualidad, pues, llegamos a sistemas genómicos contando toda la historia, y allí, pues, es cuando estuvieron investigando e hicieron el descubrimiento de que, pues, nada, encontraron un gen que teníamos el exportador, y yo también. Entonces, en todos los embarazos resulta que lo transmitíamos y no llegaba, no llegaban, a fin, claro, teníamos. Bueno, en este caso, eso, se trata de una enfermedad recesiva, que los portadores son asintomáticos, como podéis ver, completamente asintomáticos, y en este caso se dio la puñetera casualidad, perdón por la expresión, de transmitir las dos variantes, las dos mutaciones, en los tres embarazos de forma consecutiva, no fue así en el primer nacido, que está bien. Entonces, un poco ha servido, sirve esto para un poco poner cara y personalizar un poco para qué sirve todo esto que nosotros hacemos, y, bueno, es un caso práctico, insisto vosotros, intervenir y contar hasta donde queráis. Sí, lo único que es eso, que el fin fue saber qué es lo que estaba pasando, si tenía solución, pues adelante, si podíamos conseguir un embarazo, pues bien, que sabíamos que no, pues ya nos quedábamos ahí, ya sabiendo qué es lo que nos pasaba, pero por lo menos saberlo. No es, no, o sea, esto que había dicho usted, lo del hijo perfecto, no buscábamos el hijo perfecto, por supuesto, buscábamos una solución al problema que teníamos. Sí, pero ese matiz me parece muy interesante, yo creo que es lo más importante, es decir, asociarlo a una patología concreta, a un sufrimiento incluso a nivel emocional concreto, que sabíamos las causas, de lo que decía antes, de buscamos el hijo perfecto, es que eso puede ocurrir, yo estoy de acuerdo, es decir, podría ocurrir, afortunadamente, todo lo que son los rasgos, vamos a decir, la inteligencia, todo esto son rasgos que no se conoce a la base genética en sentido estricto, es decir, parecen ser casos poligénicos, incluso ambientales, la mitad de lo que somos es genética y la otra mitad es ambiente, cómo nos han educado, qué hemos vivido, incluso eso se ha visto con gemelos separados al nacer, los famosos estudios de gemelos que cada uno en un ambiente expresa cosas distintas. Pero nos lleva a la segunda parte que es la corrección, es decir, existen técnicas y esto no es nuevo, o sea, es nuevo, pero empieza a ser conocido la famosa técnica del CRISPR. El CRISPR es una tecnología que ha aparecido recientemente, se describió hace ya unos cuantos años, pero se ha empezado a desarrollar hace poquito, que se ha llamado animal coloquial el cortapega genético, es decir, podemos editar el genoma, editar desde el punto de vista que todos sabemos cómo funcionan los ordenadores, podemos editar el texto, pues podemos editar el genoma. Esto se ha publicado, de hecho el descubridor, el descriptor por primera vez de esta tecnología es Alicantino, es un biólogo de Alicante, ha sido nominado al premio Nobel este año, no se lo han dado. Y esta técnica, yo voy a aprovecharme de ti para que nos expliques un poco a nivel divulgativo en qué consiste esta técnica, pero lo introducimos porque a lo mejor dentro de poco somos capaces de cambiar el genoma, es decir, de saber dónde está la mutación, la variante que llamamos y modificarla, a lo mejor podemos hacerlo. De momento todavía no lo podemos hacer, se ha hecho en algunos casos, pero hay muchos efectos colaterales, eso cuéntame lo tú. Yo antes de entrar ahí sí que quería remarcar un par de cosas que han dicho José y Aida que me parecen importantes. Uno, que querían saber, creo que ha salido varias veces en esta mañana que es importante el diagnóstico, aunque a lo mejor después se pueden hacer pocas cosas, y dos, que estuvieron yendo de centro en centro. Pero esto es bastante común en lo que vemos, y creo que todavía tenemos ahí campo para recorrer, y entre las carencias que tenemos en el país es lo que ha comentado antes en carna de la especialidad. Esperamos que de aquí a unos años esto lo podamos seguir resolviendo. Y vamos al Chris Percas, por no enrollarme mucho, es Francis Mójica, ya que solo tenemos un Nobel y medio en ciencia en nuestro país. Digo medio porque ese brochoa tenía la nacionalidad americana cuando le dieron el Nobel, aunque fuera del Huarca. Pero Francis ya ha sido la segunda vez que ha sido nominado, pero bueno, como es joven y los Nobeles normalmente se dan tarde, pues seguirán saliendo en los periódicos y todos los años. Bueno, el sistema es como si tuviéramos un procesador de textos, entonces podemos cambiar una letra por otra fácilmente, cambiándole a la tecla. Esto es, editar el genoma había muchos sistemas, pero este lo que permite es hacerlo fácilmente y como se ha comentado antes, con un coste relativamente bajo y al alcance de muchos laboratorios. Hasta donde yo sé, se han publicado cuatro intervenciones sobre embriones humanos, ¿eh? Sobre embriones humanos, porque sobre embriones de mamíferos y somáticos, hay mucho, hay mucho de esto, pero sobre embriones humanos hay cuatro intervenciones, dos de equipos chinos, una americana, que ha sido la última, y una británica. Y han hecho cosas distintas, que nos puede servir un poco para ver para qué puede servir. Lo que se ha hecho ha sido curar, entre comillas, porque para eso necesitaríamos haber seguido el embrión y que hubiera nacido, un par de enfermedades. Dos han sido estos experimentos, una betatalasemia y el otro, el americano, creo que era una cardiopatía. El procedimiento americano tiene otros intereses de la propia manipulación, que tampoco creo que sea el objeto de esta mesa. Otro ha sido, el británico ha sido estudiar un gen que es muy importante en los primeros estadios de desarrollo, por lo tanto, nos puede servir la técnica para curar enfermedades, entre comillas, nos puede servir para conocer bien cómo se está produciendo el desarrollo nuestro, porque no lo conocemos. Y la cuarta, que es un poco la que va a abrir el debate hacia mi izquierda, y es que se ha utilizado para mejorar un embrión. Es decir, este es lo que ha hecho otro de los equipos chinos, ha sido introducir un gen que producía una resistencia mayor frente a la infección por HIV. Se ha demostrado hasta el estadio que se puede demostrar que funcionan todos. Ventajas, por lo tanto, serían esas posibles ventajas técnicas que, como veis, plantean muchísimos problemas éticos para después. Inconvenientes que tiene. Primero, no es una técnica que sepamos que es absolutamente segura, porque es posible que al modificar un gen estemos modificando otro que hay al lado, que puede ser un protón-cogén, no puede ser en uso de supresos de tumores, en el mejor de los casos. Hasta ahí también, bueno, pues hay distintos experimentos sobre la seguridad del tema. Después, claro, es que muchas de estas enfermedades que a lo mejor se piensa que podemos curar con esto, las podemos solucionar de otra manera, con el DGP. Luego, estamos yendo muy lejos, pero todavía no sabemos por qué se produce la cantidad de neuploidías que se produce en un embrión en los primeros estadios de desarrollo. Entonces, es una técnica que ha despertado mucho interés, porque, claro, decir, vamos a arreglar el genoma, pues enseguida empezamos a fantasear y a pensar sobre todo qué se podrá hacer, pero ahora mismo sí que hay un pronunciamiento de varias sociedades científicas de seguir investigando, pero lo mismo hay una asunción de no utilizarlo, por supuesto, para conseguir embriones fuera de este campo. El problema que tenemos también es regulación. Conocemos bien la regulación que tenemos en los países de nuestro entorno, conocemos la regulación de los países de Norteamérica y no conocemos la regulación, porque no existe, de ahora mismo, pues casi el mayor productor de ciencia en el mundo, que es China. Entonces, pues esto es un problema real. En nuestros países sí se pueden hacer cosas. Hay una regulación europea en la que vamos cada uno por nuestro lado también, ¿no? En unos países que se pueden hacer otras cosas, en otros que se pueden hacer otras cosas. En fin. Te paso. Bueno. Pues, bueno, la cuestión que se plantea con el CRISPR-Cas9, en el fondo es una cuestión de la que se viene debatiendo desde que Watson y Cree descubrieron la doble hélice, ¿no? Porque el deseo no era solo conocer, sino intervenir, ¿no? Intervenir en los genes. Y ahora se permite, parece posible, vamos, yo creo que todas las salvedades que has puesto de manifiesto son muy importantes. Estamos en un estadio muy preliminar del desarrollo de esta tecnología, pero indudablemente ha abaratado costes, la ha hecho muy asequible a cualquier laboratorio y parece que va camino de resultar muy eficiente, ¿no? Con lo cual pinta muy bien, ¿no? Francis Mójica opta al Nobel no por haber hecho, sino porque realmente ha puesto las bases de una herramienta que puede tener muchísima proyección, ¿no? Y como digo, esta herramienta a lo que nos conduce, a lo que nos puede conducir, nos conduce a muchas cosas, pero a lo que nos conduce y genera una zozobra ética importante es a la intervención genética en la línea germinal, es decir, a intervenir en los genes de manera que esa intervención no solo afecte a un individuo en particular, sino también a toda su descendencia. Me da vergüenza, en fin, aquí con tantos expertos decir estas cosas cuando yo no sé nada, pero entiendo que habrá alguno para el que resulte también novedoso hablar de estas cosas, ¿no? Y por eso me permito el explicarlas, ¿no? Entonces, primer punto, hay normativa, hay confusión, hay diversidad de pronunciamientos, los chinos van por libre, ¿no? Con lo cual de poco sirve que todos los demás nos alineemos en un criterio compartido, pero ahora mismo hay una normativa, una normativa a nivel nacional y a una normativa a nivel europeo y a nivel internacional. Y como son tres líneas de cada cosa me vais a permitir, aunque sea leer artículos de normas, leerlo, hacerlo. Entonces, concretamente en la ley 14 de 2006 de técnicas de reproducción humana asistida, en el artículo 13 se hace una mención que dice exactamente lo siguiente. Las terapias que se realicen con el preembrión y sin vitro solo se autorizará si cumplen los siguientes requisitos. C. Que no se modifique los caracteres hereditarios no patológicos ni se busque la selección de los individuos o de la raza. Por tanto, sí estaría permitida para eliminar caracteres patológicos, pero no aquellos que no lo sean. Claro, como siempre, el trabajo no le va a faltar ni a los juristas ni a los científicos, porque habrá que determinar al fin que se entiende por patológico, porque lo de patológico no está nada claro. Están ahí las fronteras, claro. También el artículo 13, pero en este caso del convenio de Oviedo, el convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, que rige para los países miembros del Consejo de Europa, dice lo siguiente. Solo podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y solo cuando no tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia. Cuidado que esto es distinto. Esto es mucho más riguroso. Aquí no se permite, en principio, modificar el genoma de la descendencia, no como hace la ley española de impedir solo aquellas intervenciones que no afecten a caracteres no patológicos. Entonces, esto es un convenio que ha sido ratificado por España y por muchos otros países del Consejo de Europa y, por tanto, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. existiría una cierta incompatibilidad regulatoria entre lo que se dice en una ley y en la otra. Y, finalmente, y por si no tuviéramos poco para complicar el panorama, la Declaración Universal de Derechos Humanos y Genoma Humano de la UNESCO de 1997 también hizo, hace ya más de 20 años, una referencia a esta cuestión en unos términos extraordinariamente ambiguos. porque dice así que el Comité Internacional de Bioética estudiará aquellas prácticas que puedan ir contra la dignidad humana como las intervenciones en la línea germinal. No dice que lo sean todas por definición, pero dice que las intervenciones en la línea germinal podrían ser contrarias a la dignidad humana. Habría que determinar si todas o algunas y si son algunas, ¿en base a qué? Bueno, pero mientras el derecho anda debatiendo sobre estas sutilezas, la tecnología sigue su ritmo y no, digamos, si estamos en China. Entonces, planteémonos un escenario en el que la tecnología ya es segura, ¿no? Es segura. Entonces, la herramienta es formidable para, pues, evitar que la progenie padezca caracteres patológicos graves, ¿no? Y, además, eso se hace sin necesidad de crear embriones que no vayan a desarrollar una vida. Con lo cual, de alguna manera, esto es más protector de la vida humana en su integridad, porque también el Convenio Oviedo dice que al embrión humano hay que darle la protección de vida, ¿no? Con lo cual, esta técnica, en la medida en que no genera embriones, ni sobrantes, ni que no se puedan implantar, etcétera, pues es más... Pero el peligro que, en la medida en que afinemos la herramienta, el riesgo de utilizarla para intervenciones que ahora mismo nos puedan resultar repugnantes, ¿no? Porque el escenario de Gataca, de la película, para los que no la han visto, yo les recomiendo que la vean cuanto antes, pues salta a la vista, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a lo de siempre, leyes, pero las leyes dejan márgenes muy amplios de interpretación, de libertad humana, que al final se resuelven en prácticas, prácticas clínicas, prácticas clínicas orientadas por una determinada visión cultural. Por tanto, yo creo que iniciativas como estas son cruciales de cara a generar una reflexión, un debate y una toma de conciencia sobre cómo debemos afrontar esto, más allá de lo que vaya consiguiendo la tecnología y de lo que en cada momento regule el derecho. Es que por primera vez en la historia de la humanidad somos o vamos a ser capaces de modificar líneas germinales, que ese es el tema. Entonces, esto es un salto brutal de lo que conocemos hasta ahora y no sé si la sociedad es consciente de esto, porque la tecnología está o estará enseguida segura. La tecnología de Fidixi es segura, con las limitaciones que se han comentado antes y no olvidemos que detrás hay una presión social, lógicamente, de pacientes que quieren seguridad y una presión económica brutal. Todo esto, pues yo creo que condiciona mucho la práctica. Y un apunte, aunque sea colateral, pero algunos autores, y pienso que pueden tener razón, sostienen que las primeras intervenciones en la línea germinal humana ya se han llevado a cabo desde el momento en que se ha autorizado en el Reino Unido la transferencia mitocondrial. Por lo tanto, ahora ya, de hecho, va a haber niños que van a tener una modificación genética que van a trasladar a todas sus descendientes. O sea, que el hecho ya ha empezado. Un poco para aterrizar un poquito aquí en la Tierra y volviendo al caso de ellos y también para que participen en todo esto. En su caso, por ejemplo, nosotros pudimos hacer esa selección embrionaria, ese DGP, porque en su patología concreta estaba cubierto por la norma española. Es decir, habla de enfermedades graves, de aparición precoz, sin tratamiento curativo postnatal. Esa sería un poco la definición. En su caso, en su caso concreto, se daba esto. Pero a veces ocurre, y esto es importante en este foro que estamos para divulgar, a veces ocurre que la patología no es tan clara. Estamos hablando de enfermedades tardías, de aparición tardía, con una gravedad que a veces nos cuesta definir, esto es grave, no es grave. Entonces, para eso, la ley puso en funcionamiento una comisión de expertos, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, de la que Joaquín es miembro, por eso meto por ahí, donde se evalúan los casos uno a uno. En su caso no hizo falta, por lo que os decía, porque la enfermedad cumplía la norma que también, si lo analizas y dices, esto es suerte, es mala suerte, porque es un poco contradictorio también. Si tengo una enfermedad muy grave, me puedo hacer técnicas, si no es tan grave, también, pero me la tienen que autorizar los expertos. Entonces, un poco, en vuestro caso fue más fácil, fuimos directos, pero un poco por documentar todo esto, cuando llega un caso, por ejemplo, a la Comisión Nacional, es decir, cómo llega, cómo se resuelve, qué se necesita para que una pareja, como pueden ser ellos, que tengan antecedentes, o incluso un hijo afecto ya nacido, de una enfermedad que no cumpla ese criterio estricto. ¿Eso cómo se gestiona? Bueno, primero, hay, como no podía ser de otra manera, hay un procedimiento administrativo bastante exhaustivo. Muchas veces, cuando te encuentras con gente y dices, no hacéis nada en la comisión, que tenemos un caso ahí siete meses parado. Bueno, a lo mejor es verdad, lo que pasa es que al comité técnico no nos llega, porque os puedo asegurar que ahora mismo nos estamos reuniendo cada tres semanas, cada cuatro semanas, con una carga de trabajo brutal. Este año, en agosto, ya había, se había hecho el doble de informes que en todo el año pasado, es decir, que porque cada vez hay más casos. Como se hace es, claro, por la norma que tenemos, va del centro a la comunidad autónoma, la comunidad autónoma prepara los papeles, va a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, en el 70% de los casos los papeles están mal, con lo cual vuelve a la comunidad autónoma, porque le falta alguna de las cosas que están en la norma, están en la página web de la comisión y está, bueno, tú lo sabes, porque preparan muchos casos, pero desgraciadamente es así. Entonces, claro, a lo mejor cuando llega el comité técnico, pues han pasado tres o cuatro meses, si la comunidad autónoma tiene a bien. Después en el comité técnico se resuelve con relativa rapidez, y ahora voy a lo de los criterios, y vuelve otra vez a su sitio. Es decir, que por muy rápido que vaya, pues menos de cuatro o cinco meses es casi imposible, ¿no? Y si son casos nuevos que no ha habido nunca, pues se retrasa, porque el sistema que tenemos es de, el comité técnico pide informes generalmente a sociedades científicas, a otros expertos para tener toda esa información. Entonces, los informes que se manejan son informes genéticos, claro, y ahí el problema está en que hay que manejar todos los conceptos de penetrancia, de expresividad, y si la expresividad es muy variable, pues es un criterio de explosión, por ejemplo. Ya, luego hay que ponerse en el caso de la familia, ¿no? Pero los... ¿Se puede ocurrir que le digan que no? Sí, normalmente yo creo que de todo el año, pues a lo mejor no llega al 10% los informes negativos, ¿no? Son favorables casi todos. Es el 90% son informes favorables, ¿no? Bueno, yo creo que hemos llegado a un punto que podemos participar todos, no sé si os ocurre algo, podéis... Mira, tenemos una pregunta aquí y empezamos a abrir el debate. Bueno, tenemos Javier, Tomás, ahí tenemos otra. ¿Empezamos por ahí? Vale. Bueno, es igual, Javier, habéis levantado a la vez. Buenos días, doctor Aras, de la Asociación Apoyo a Dravet. Gracias por el dinamismo de la mesa, ha sido muy interesante. Aprovecho que hay un experto en legislación para hacer una pregunta de esas que supongo que es muy difícil, pero que recogiendo un poco el guante de crear cultura y que quizás la solución sea a futuro y podamos tener opiniones diversas, ¿no? A mí algo que me preocupa a los que nos dedicamos a promocionar investigación y tecnología en la resolución de una enfermedad rara, como es el síndrome de Dravet, es cómo se hace a nivel legislativo en el proceso de desarrollo de leyes la protección de los beneficios y la determinación de riesgos, digamos, globales de la sociedad frente a la protección y determinación de riesgos a nivel particular de un subgrupo de población. Y lo explico con dos ejemplos que tienen que ver con esto. La prueba, el diagnóstico prenatal, la prueba del talón, ya tenemos informes técnicos en este país que moverlo a técnicas de secuenciación, probablemente en panel, sea igualmente costoso o incluso menos costoso y probablemente la barrera del cambio de una a otra pueda ser, aparte de la económica, pueda ser eso que comentabais, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo vamos a decir a la gente qué probabilidad va a tener una enfermedad de edad adulta? ¿Cómo van a vivir? ¿Qué cambios van a tener? Y demás. Pero por otra parte, ese interés general, global y entendible, hoy en día, cambiar a secuenciación en una patología como el Dravet, una patología de enfermedades genéticas y enfermedades raras, salvavidas, salvavidas. Un diagnóstico precoz al minuto cero evitaría que probablemente, poniendo cifras, uno o dos niños Dravet se murieran al año en España. No se murieran si lo hiciéramos, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso? Porque es importante conocer, e igual en otros campos, ese interés de un subgrupo que no es el Dravet solo, es uno del Dravet, otras enfermedades raras y demás. Y otro ejemplo, hablando de secuenciación, de CRISPR y demás, ¿cómo se maneja el interés global, económico y social de un coste como la discapacidad, que es enorme y puede hundir un país? Sí asumimos que lo más conocido en medicina de precisión, en medicina personalizada, es el perfil genético, los biomarcadores, pero también hay otro campo que llevarlo al drug discovery, al desarrollo de fármacos, donde ya estamos haciendo modelos animales y celulares basados en mutaciones de afectados, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto aquí en Valencia con Drosophila y vamos a buscar fármacos y vamos a encontrar fármacos que igual sirven para 10 niños en el mundo y eso va a ser un coste añadido a la discapacidad, pero es un coste que quizás no lo soporte la sociedad en su interés global, pero a que a nosotros nos salva vidas, nos cambia la vida, nos cambia el mundo. Ya sé que es una pregunta complicada, pero ¿cómo se gestiona en otros campos el interés más global con la protección de los subgrupos poblacionales que necesitan eso para cambiar su vida y su futuro? Vamos, agradezco la pregunta, que es interesantísima, pero no me veo capacitado para darle respuesta. Lo único que le puedo decir es que, desde luego, si uno conoce de dentro la maquinaria legislativa, vamos, puede advertir de inmediato que no responde a una determinada lógica racional, sino que interviene. Bueno, aquí tenemos personas que han elaborado textos jurídicos de gran importancia y saben que, vamos a ver, las normas las hacen los políticos y los políticos no son tipos repugnantes que andan por ahí, sino los políticos son nuestros representantes, es decir, ciudadanos como nosotros a los que les hemos dado el encargo de que durante unos años las normas por las que nos regiremos todos las aprueben ellos. Pero los políticos son unos de nosotros, pero los políticos no son especialistas en elaborar normas. Entonces, ellos tratan de conjugar todos los intereses que muchas veces entran en conflicto en la sociedad, como usted mismo ha puesto de manifiesto, y hacen lo que pueden. Entonces, llegan luego a comisiones técnicas, al Consejo Jurídico Consultivo, al Consejo de Estado, a los letrados de las Cortes, y entonces dicen, bueno, es que esto es contrario a tal artículo de tal ley orgánica, es contrario a la Constitución, pero no te dicen, hombre, es que esto está desequilibrado, esos juicios prudenciales no los va a hacer un técnico jurídico. Entonces, el que las normas sean sensatas depende de los políticos, y que los políticos sean sensatos a hacer normas depende de su responsabilidad, que la tienen y muy grande, pero también de los ciudadanos, que somos los que elegimos políticos, elegimos programas y presionamos a través de muy distintas vías. Por eso, yo veo que el que se dé un tratamiento para una enfermedad rara en un determinado momento está muy condicionada, y tengo experiencias directas, por la presión mediática del instante. Lógica económica, cuestiones de equidad, justicia, eso luego quizá sirva para legitimar la decisión, y a lo mejor esa decisión realmente ha sido equitativa, pero el punto de partida es más bien la presión de los lobbies. Bueno, un par de comentarios a Joaquín y a Vicente. Lo que has comentado sobre el comité de reproducción, bueno, es un claro ejemplo de lo que sentimos, la parte que está detrás de los comités, es decir, de los investigadores o de los clínicos que tienen que presentar en determinados momentos, no solamente al comité de reproducción, sino a los comités de ética de los hospitales, los proyectos de investigación, que son juzgados de forma tardía, que son juzgados dependiendo de a qué comités vaya de una manera o de otra, y que no existe, digamos, una norma genérica, pero entre esa norma genérica existen muchos bypasses, ¿no? Y el ejemplo que has puesto es un claro ejemplo de burocracia administrativa que tenemos en nuestro país en este sentido, y que lo hago extensivo al resto de los comités de investigación y científicos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, con respecto a lo que has estado comentando de las técnicas de CRISPR, bueno, es cierto, nosotros no nos guiamos por los chinos, pero los chinos es cierto que nos guiamos, nos guiamos por los americanos, por los europeos, los americanos ya han hecho sus primeros experimentos, y además en uno de ellos, pues también, así como el descubridor de CRISPR ha sido un español, ese primer descubrimiento ha sido también por un grupo español de Juan Carlos de Esquizúa, que es un fantástico investigador, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos no de chinos, sino de europeos, ingleses o de norteamericanos que ya están haciendo los primeros trabajos en ese campo, porque es un campo muy prometedor a lo largo de esta década, yo creo que vamos a ir viendo cosas interesantes. Entonces, tú nos has contado la discrepancia que existe entre la legislación española, la legislación europea o la declaración de Oviedo que afecta a toda la Unión Europea, y claro, yo me pregunto, ¿ha habido algún movimiento en ese sentido por parte de los legisladores españoles para tratar, o europeos, para tratar de unificar estos criterios? Porque, ¿qué tiene que hacer ahora un laboratorio que quiere embarcarse o que quiere empezar a trabajar en esa tecnología? Es un poco la duda que surge cuando llega el momento práctico de aplicarlo. ¿Va a tener un respaldo de la Administración? ¿No lo va a tener por esa discrepancia? Bueno, en esta última pregunta, yo creo que la… porque lo que se ha leído es para producir modificaciones en embriones que van a seguir adelante. La investigación en España está permitida, lo que pasa es que no se ha pedido ningún proyecto, pero yo estoy seguro que se ha aprobado la… Ya, pero me refería a la hora de llevarlo a la práctica ya, en concreto, no de investigar, sino de cuando llegue el momento. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo te doy completamente la razón, aunque puedas pensar que soy un quinta columnista y tal, porque yo soy de los que obstruye, ¿no? Yo estoy en los comités como jurista, entonces parece que soy de los que desconoce la importancia de los tiempos en la ciencia y que se limita a hacer protocolos para obstruir las autorizaciones, ¿no? Pero te doy completamente la razón. Pero cuidado, porque aquí lo que… entran en conflicto dos cuestiones. Una, la eficacia de las investigaciones, vamos, que sean tan rápidas como puedan llevarse a cabo, porque hay mucha competencia, pero al mismo tiempo todos queremos garantías y las garantías generan tiempos, plazos. Y encontrar ese equilibrio es muy difícil, ¿no? Entonces, vamos, hay que formar a los científicos para que sepan preparar las cosas y hay que formar a las comisiones que, desgraciadamente, y ese es el principal problema, que tú lo señalabas, para que se den cuenta de que el tiempo es un valor preciosísimo y que el objetivo es, pues, salvaguardar determinados bienes, no simplemente cumplir con todos los ítems de la checklist, ¿no? Entonces, pero ahí hace falta una labor de formación enorme. Pero la evolución, a mi entender, es que cada vez vamos a más regulación, a más comités es ya no mejor garantía de protección de los bienes que consideramos fundamentales, o sea, sino a una burocratización que al final a todos nos parece que carece de sentido. Por lo tanto, a mí me parece preocupante esa situación. Claro, porque en realidad colisiona, porque la ciencia va a 3.000 y esto tiene otra velocidad. Entonces, claro, es verdad, o sea, eso es un problema, tenemos un problema. Sí, sí, pero claro, desde el derecho se responde con más normas, más exhaustivas, más comités, entonces, al final, se pierde de vista qué es lo que se pretende, ¿no? Y todos nos ceñimos a la pura formalidad, ¿no? Y entonces, claro, el científico lo ve como decir, bueno, unas ataduras sin sentidos, y el otro dice, es que estos científicos no aprenden nunca y tal, ¿no? Entonces, es un diálogo de sordos, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias. En primer lugar, felicitaros a toda la mesa por las excelentes contribuciones que habéis aportado a esta cuestión. Sí que me gustaría concentrarme en tu intervención, Vicente, en que estamos en una zona gris, por una parte la legislación española, bueno, que es más aperturista que la Convención de Oviedo, y por otra parte, por lo que ha dicho también Javier, y es que realmente tendremos que avanzar en una legislación más clara en Europa, porque los avances con China y con Rusia y con Estados Unidos pueden ser mucho más lentos, pero tenemos que concentrar los avances en Europa y una gran armonización. Y ahí sí que creo que tenemos un gran espacio de avanzar en la medida en que la responsabilidad no solamente pertenece al Consejo de Europa, sino a los consejos de ministros de Salud y de Ciencia y Tecnología de la Unión Europea, en que, pues, afortunadamente tenemos el director general de Salud, que es español, que es Alie Prat-Monet, y el director general del Servicio Jurídico es español, Luis Romero, que es alicantino. Entonces, bueno, pues, yo creo que es un tema tan importante la conciliación del derecho con la bioética sobre una serie de desafíos que la ciencia no va a 3.000, posiblemente vaya a 300.000 kilómetros por minuto y que el derecho, pues, tendrá, y la legislación y la regulación y la respuesta a Europa tendrá que ser mucho más clara y no dejar estas cuestiones en zona gris y tratar de proteger esos derechos fundamentales desde el ángulo del concepto de la dignidad humana y de la persona en que tiene todo el derecho, ¿verdad?, pues, para prevenir esas discapacidades y apoyar a los padres y apoyar a la sociedad, pues, para tener una sociedad quizá más fuerte desde el punto de vista de que el avance de la ciencia repercute en el bienestar social y en el bienestar familiar y en la complacencia de la sociedad. Y ahí, pues, yo creo que tanto la Fundación CUAES como los gobiernos, como la ministra Dolor Montserrat, como los ministros europeos, pues, tienen un gran camino a recorrer porque, en el fondo, no hemos llegado a una solución apropiada ni armonizada en Europa. Pero me gustaría, Vicente, conocer tus comentarios. Sí, bueno, yo creo que ese es el escenario deseable, conseguir una armonización, pero sospecho que lo que va a suceder es lo que ha sucedido en general con la reproducción asistida. En reproducción asistida tenemos una enorme diversidad de marcos regulatorios y el resultado es, pues, que cada uno, cada país tiene su ley y que aquellos que tienen posibles y en su país no ven satisfecha la demanda que quieren ver satisfecha, pues, buscan otro país donde llevarla a cabo. Entonces, yo entiendo que con CRISP va a suceder algo parecido en la medida en que es una actuación muy sensible. Es cuando afecta a la línea germinal humana, cuando supone, pues, eso, un cambio radical en la estirpe, ¿no? Porque ya es, pues, otra cosa. Entonces, hay dos modelos, el anglosajón, que es más liberal, con el que España estaría alineada, porque España, la primera ley de reproducción asistida en el 88, bebe del informe Warnock, ¿no? Aunque aquí se legisla primero, pero inspirado por el informe Warnock de dos años antes, pero es un planteamiento muy liberal en el que, en principio, pues, hay comisiones de autorización, pero el marco de acción es bastante amplio. Eso es muy importante porque yo estaba escuchándoos y digo, aquí vamos a quedar con un mensaje negativo de esto de súper complejo y no es verdad. Es decir, el 90% de los casos son como nos ha pasado con ellos. Es decir, han sido casos que tienen solución. Es decir, que cuando la pareja viene con un trastorno hereditario, portadores o con una historia previa, hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Y la legislación española, yo comparto, yo soy analfabeto en esto, pero es verdad, creo que es abierta en ese sentido. Establece unos criterios bastante lógicos, en sentido general, pero nos da mucho margen de maniobra. Estamos hablando de evitar la transmisión de enfermedades concretas. Yo creo que tenemos que tener un mensaje positivo que, vamos, que va bien, que se pueden hacer muchas cosas. Pero cuidado, porque el caso de nuestros compañeros es un caso, como tú mismo has dicho, de libro. Es de manual, es en el artículo regulador del diagnóstico genético preimplantacional, es el supuesto primero, que no pasa por la comisión, casos gravísimos, etc. Pero hay un supuesto segundo, que es un cajón desastre, donde vale casi todo, y donde lo que se dice es que se comunicará a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Entonces, eso son esas zonas grises en las que no se sabe muy bien qué es lo que acaba pasando. Y la impresión es que ahí el mercado sí que marca una tendencia muy fuerte. Y ahí, ¿te has hecho una pregunta? Es que iba en la línea de lo que estáis hablando. Pasamos al segundo escalón, el que no es tan obvio, y yo, que también soy bastante ignorante de esta parte, me pongo en el otro lado, ahora no estoy como profesional. Y pienso, tal como estáis hablando, no estoy viendo empoderamiento de la pareja en todo el proceso. Y quería saber, por parte de ellos, no, entiendo que por parte de ellos no han sentido que se, digamos, va y paseara su opinión y su necesidad como pareja, como posibles padres, y sin embargo, tal como os oigo hablar, y a lo mejor ahora estoy siendo, o estoy metiendo en un jardín, estoy viendo que en el proceso la pareja como tal, y tenemos un caso ahora entre manos, y Xavi lo sabe, de una pareja que se ha ido fuera, que ha vuelto, que lleva no sé cuántos años, que tiene un niño afecto, que están buscando sanarlo con otro hijo, que yo me he enterado de esta historia a raíz de los estudios natales que me ha tocado hacer, y me he quedado un poco blanca, porque era un caso que hace unos años no se autorizaba, ahora se autoriza, los padres no sabemos bien, pero parece ser que desesperados han dicho, pues mira, lo que salga, y todo esto desde el otro punto de vista, porque yo soy genetista, pero también soy ser humano, dices, pero la pareja en todo este proceso ha participado, lo pregunto, y lo lanzo a todos, porque creo que ahí estáis todos. No sé, yo creo que es bueno que nos contéis qué sentís vosotros cuando oís todo este jaleo. A ver, nosotros lo que sentíamos, porque ya digo, ha sido igual, nos han enviado a centros públicos que privados, y claro, cuando no te saben decir, y te dicen, no, pues es que has buscado una mujer o un pajar, es que esto, pues mira, te hacemos estas pruebas, pero no sale nada, estamos como desamparados, porque claro, ahí se acaba ya, dices, ¿y ahora qué hago? No sabes tampoco qué camino seguir, dices, tiro la toalla, por casualidad te dicen, pues mira, prueba esto, pero es un poco de desamparo, porque yo lo entiendo, son casos graves o muy complejos, porque nuestro ha sido complejo, porque nadie tenía, ni éramos portadores, ni tenemos, bueno, portadores sí, perdón, pero nadie tiene la enfermedad, todas las pruebas salen bien, yo entiendo que ante casos complejos, así, pues... Que te presenten un caso así, pues que no sepas hacia dónde ir, y claro, pues eso tú también te sientes pues mal, y dices, bueno, pues nada, nos vamos a casa, ya dejamos estar todo esto. Muchas veces también he pensado que el tema económico también está mucho detrás de esto, porque, vale, en lo privado tú puedes, sí, lo puedes pagar, sí puedes, pero ¿y en la pública? En la pública a lo mejor te dan una opción, mira, pues te podemos hacer una analítica que te sale, que tenemos estudiado esto y esto. X enfermedades. Y a partir de ahí, que si sabes que eso no puede ser, te lo haces, ¿vale? Te haces las pruebas, pero ya a partir de ahí, que no te dan opción a estudiar nada más, ya tiene que ser tú, si quieres, pues moverte, pero si no, estamos, mira, como marionetas. Es la sensación que hemos tenido. Luego también, en vuestro caso en concreto, teníais un hijo previo. Eso os inutilizaba, entenderme el término, a la hora de ser atendidos en la seguridad social. Sí, pero también hemos sido atendidos. Sí, pero digo yo, no podrían haberos hecho un tratamiento de fecundación in vitro teniendo un hijo previo. Entonces, de cierta manera, te excluyen, que tampoco tengo yo criterio para decirlo. Seguro que si hay gente que no tiene ningún hijo, pues a lo mejor se prioriza eso. Pero claro, en cierta manera es una categorización de las personas que no sé yo hasta qué punto, porque en realidad tampoco lo eliges. Es que claro, antes de llegar al tratamiento, como tú bien dices, hay que saber qué es lo que hay antes de todo eso. Y eso es lo que no teníamos respuesta. De tal manera, claro, una cosa es llegar al diagnóstico y otra cosa es lo que planteaba Dolores. Yo creo que es una vez que tenemos el diagnóstico, ¿por qué hay tantas pegas? Pero yo creo que eso no es real. A lo mejor hemos transmitido una imagen que no es real. La realidad del DGP en España es que el 95% de los procesos no pasan porque están en el punto 1 o en el 2, porque en el 2 entra todo aquello que podemos pensar que entra, todo el screening de aneopluidías va en el punto 2, que por cierto dice que se comunicará a la Comisión Nacional de Revolución Asistida y no se ha comunicado ningún caso desde que está la ley en vigor, desde el año 2006, por ningún centro español. O sea que, bueno, y es un pequeño porcentaje el de casos que van a la Comisión. Y no todos los centros lo cumplen tampoco. Es decir, porque si uno ve las estadísticas de ASEVIR, pues ve que se hacen un montón de casos reales, o de las EF, que está compartido el registro, de casos reales que se hacen que deberían de pasar por la Comisión y no pasan. Todos sabemos centros que han hecho muchos casos y no han mandado ninguno en 11 años a la Comisión. Es decir, que bueno, ahí entra un poco la discredicionalidad como ciudadanos, ¿no?, de cumplir la norma. Perdona, y no sé si ha habido una confusión porque el artículo 12… Yo he dicho el apartado 2, pero en realidad me refería al apartado 2 del primer número del artículo 12, en el que trata de la detección de otras alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del preembrión, que es un… vamos, exacto todo. Pero igual tú te estabas refiriendo al punto número 2, en el que trata de lo que se ha conocido popularmente como bebé milagro o bebé medicamento, ¿no? Entonces, a este respecto, dos apuntes. Fijaos que el relato del que tanto se habla hoy en día es determinante. Entonces, esta regulación que permite, pues, que es concebir un bebé con unas características que permita luego sanar a otro y tal, se puede plantear como un bebé milagro, ¿no? Que maravilla, que la técnica nos permita, pues, ayudar a unos padres y tal, o se puede plantear como un bebé medicamento, la instrumentalización de tal… No voy a entrar al fondo de la cuestión, simplemente a señalar como el relato social que hagamos, en definitiva, sobre esta técnica va a determinar su valoración, ¿no? Y la segunda cuestión, tú decías, el papel de los padres, ¿no? Claro, aquí tú lo planteabas de nuevo el relato en unos términos muy persuasivos. Oye, ¿y los padres qué tienen que decir? No participan aquí, que son convidados de piedra, ¿no? Cuando tendrían que ser los protagonistas. Pero se puede plantear de otra manera, ¿cuáles son los deseos atendibles de los padres? Y aquí estableceríamos tres niveles. Los deseos atendibles por la seguridad social, ¿no? Cosas sangrantes, ¿no? No voy a entrar en detalles porque aquí no os perdería. Cosas que puede atender el mercado, pues porque hay margen, ¿no? Y si un padre quiere lo que sea y tal, y el mercado se lo ofrece y es razonable la petición. Y cosas que de ninguna manera deberían permitirse, ¿no? Entonces, eso no es tan fácil de terminar, ¿no? Y hemos visto un ejemplo de cómo una situación que ha sido atendida por la privada, a lo mejor debería haber sido atendida por la pública. Pero cuestiones como esta se pueden plantear infinidad, ¿no? Pero son, creo, tres niveles. Tenemos una pregunta y yo creo que vamos acabando. Dos preguntas y acabamos, ¿no? Porque no tenemos más. Estaríamos aquí toda la tarde porque esto es apasionante, pero... Sí, muy rápidamente, tras la enhorabuena a todos, por supuesto. Y también una pregunta para Vicente, de nuevo. A mí me gustaría saber, como genetista, somos, porque venimos del Hospital General, cómo se articula realmente la actividad de los comités donde usted está incluido, que lo he leído en su currículum, con la verdadera modificación o construcción de nuevas leyes y dónde están los técnicos incorporados. He visto a Javier Benítez dar clase a jueces, incluso del Consejo General de Poder Judicial, durante años. ¿Dónde están finalmente esos técnicos? Porque ha puesto un ejemplo magnífico, que es el de Inglaterra. Cómo son expertos en el trabajo multidisciplinar, son expertos. Cómo enfocan la donación de mitocondrias como tejido para, precisamente, agilizar la aprobación de la ley aludiendo a que el DNA mitocondrial es minoritario, que no condiciona rasgos físicos, ni siquiera de carácter. Y, finalmente, lo consiguen así. ¿Dónde están los técnicos en nuestro sistema, en nuestro proceso? Y gracias y enhorabuena a todos. Bueno, yo, sinceramente, no sé si por la cultura mediterránea, latina, pero a veces pienso que los comités de deliberación, los comités de autorización, los comités incluso de toma de decisión, en algunos casos, en este campo, trabajan de una manera muy mejorable, ¿no? Frente a lo que sucede en el ámbito anglosajón. O sea, en el ámbito anglosajón, si se crea un comité, se lo crea con una regulación muy bien definida y con recursos para que puedan trabajar, ¿no? Y los que generamos aquí, pues, no suelen tener esa normativa tan definida, ni desde luego tienen los recursos. Y luego, además, tenemos una dificultad. O sea, la pluridisciplinariedad, que es básica en este campo, no la sabemos practicar. Entonces, viene el jurista de turno y si tiene una capacidad de manipulación suficiente, pues lleva al resto tal. O no, o hay un genetista que es jefe de servicio, que es considerado como un tótem por todos los demás, y entonces, como él hable en el comité, todos los demás se mudecen, ¿no? Entonces, esta práctica de reconocer valor al otro en función de sus argumentos y no de quién es, se da en los países anglosajones, pero lo maman desde su más tierna infancia, los estudiantes, y aquí se desconoce. Entonces, tendremos que ir adquiriendo también esas habilidades. Tenemos que volver a nacer. La última pregunta. Quería preguntar al doctor Joaquín Rueda. En la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, cuando… Esta es una pregunta que yo me he hecho y me han hecho mucha gente. Cuando se consulta un caso, el típico que no entra dentro del artículo este 12, inicio precoz y grave, sobre todo, por ejemplo, en cáncer familiar, inicio en edad, lo de la edad precoz hoy día es muy variable, porque todos sabemos que la expectativa de vida ha aumentado. Cuando ya se autoriza uno de una enfermedad concreta, eso, como dicen los juristas, crea ya jurisprudencia y aparte de ahí se autorizan todos y se da ya por hecho, o es caso por caso, aunque sea la misma enfermedad. Pues es que la ley dice caso por caso. Entonces, eso es lo que dice la norma. Claro, el de inicio precoz se entiende que aparece antes de lo que aparece en la población general. Por lo tanto, ese es el criterio que se utilizó para meter prácticamente todos los casos de cáncer familiar, están autorizados. Lo que se ha introducido en el último pleno, que ha sido hace unos días, es no tener que hacer todo el proceso interno para todos los casos, o para la mayor parte de casos de cáncer familiar, de manera que se va a agilizar el proceso, pero la ley dice caso a caso, y por lo tanto hay que informar caso a caso, aunque se ha agilizado esto, de varias enfermedades, no solo de cáncer hereditario, sino de aquellas donde la experiencia de los últimos años ha visto que se aprobaban todos, pues no tiene sentido perder el tiempo a la gente. Bueno, pues me dicen que vayamos acabando. Yo no tengo nada más que añadir, porque aquí estaríamos más rato. Agradeceros a todos mucho vuestra participación. La verdad es que yo he pasado bien, lo hemos aprendido y de eso se trata. Y nada, agradeceros a todos que hayáis venido. Y bueno, finalizamos aquí la mesa.